... Invitamos al personal policial para que se ubique frente a la tribuna oficial. ¡Frente! ¡Arche! ¡Arche! El primer lugar corresponde al personal de la comisaría El Pedregal Majes por su destacada labor al continuar con el patrullaje local integrado en el sector de Majes. Participación y reunión de coordinación con el alcalde distrital y regidores de Majes. Gestionar la donación por parte de COSICOP de dos impresoras matriciales. Participar en la ceremonia de juramentación de fidelidad a la bandera en el distrito de Majes. Realización de la marcha motivacional frente a amenazas que afectan a la seguridad ciudadana. Con participación de 3.000 personas aproximadamente, entre otras, relevando así el prestigio e imagen institucional. La entrega de diplomas estará a cargo de nuestro señor general Luis Alberto Fajardo Castillo, el señor coronel Francisco Icarroca Polanco y el señor coronel Eduardo Ismael Almárez Viga. Tal distinción recae en el comandante de Policía Nacional, Talavera Fuentes Richard, su oficial brigadier de Policía Nacional, Flores Condori Persi, el su oficial técnico de Segunda Policía Nacional, Luay Zabellido Dalmer, la su oficial técnico de Segunda Policía Nacional, Barrio Sánchez Naldi, y el su oficial de Tercera Policía Nacional, Calatayud Kuro Eber. 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 Gracias.